...del Señor que aunque alabado el Señor es frágil, gloria al Señor, la intención de Dios fue llenarnos de su gloria. Alabado es el Señor porque Él creó los animales, dijo, hagan los mares, produzcan los mares seres vivientes. Gloria al nombre precioso del Señor, la tierra produzca vida y seres vivientes. Bendito el nombre precioso y fueron creados los animales, las bestias. Gloria al nombre del Señor, pero para el hombre se tomó el tiempo. Gloria al nombre precioso porque fue hecho a su imagen, a su semejanza. Dios tenía un sueño, una intención. Dios tenía un amor tan grande. Gloria al Señor, aleluya, que lo quiso demostrar a través de sus propias manos. Y lo hizo, lo diseñó, le dio forma y después sopló en Él, lo personalizó. Le dijo, no voy a derramar sobre ti una palabra. Gloria al nombre del Señor, sino que voy a soplar de ti de lo que yo tengo dentro. Al amado en nombre del Señor, y sopló en Él, y le dio vida del mismo aliento de Dios. Tú y yo respiramos, al amado en nombre precioso, porque el amor de Dios está en cada ser humano. Aunque el pecado lo opaque, el amor de Dios está allí. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor, gracias Padre, aleluya. Y somos vasijas, humildes, vasijas, gloria al nombre del Señor, aleluya, frágiles. Pero el Señor dice en su palabra, gloria al Señor, para que nadie se gloríe. Alabado el Señor, pero puedan retener, aleluya, en ellas, mi excelencia. Alabado el Señor, y usa la palabra excelencia. Porque lo que Dios hace es excelente. Gloria al Señor, lo que derrama en la vida del hombre es excelente. Gloria al nombre del Señor. Como tú te puedes conceptuar algo mediocre, o más o menos, cuando lo que Dios ha puesto en ti es excelencia. Por eso dice la palabra, que mediante la locura de la predicación, dice el mundo no conoció a Dios en su sabiduría. Pero en la sabiduría de Dios, gloria al nombre precioso, aleluya, el mundo se convierte. ¿Por qué? Porque un humilde, una vasija humilde, una vasija frágil, posee dentro la gloria divina. Cuando el hombre en su fragilidad, habla, habla a Dios. Cuando el hombre toca, toca a Dios. Cuando el hombre mira, mira a Dios. Porque está hecho a su imagen y su única semejanza. Alabado el nombre precioso de Cristo, el Señor. Por lo tanto, alabado el Señor, siéntete contento. Porque aunque vasijas humilde, debarro, gloria al Señor. Que cualquiera lo mira y tal vez menosprecia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, la palabra no nos manda que el mundo nos mire. Gloria al Señor, por como nos vemos afuera. Gloria al Señor, aleluya. El mundo debe mirar lo que hay dentro. Porque de lo que hay dentro, gloria al nombre del Señor, se refleja afuera, alabado el Señor. Aleluya. El hombre ha querido hacer el trabajo de Dios. Queriendo moldear al hombre en sus afueras. Para que demuestre en sus afueras lo que se supone esté dentro. La palabra dice que es que el hombre mire adentro. Y de lo que está adentro, alabado el Señor, entonces podrás ver en mi afuera. Bendito el nombre maravilloso de Cristo, el Señor. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? Ya Dios, aleluya. Alabado es el Señor. Tú eres poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Es que verdaderamente, gloria al Señor, Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Esa excelencia le pertenece a Dios y no a nosotros. Por lo tanto dice que no importa lo que estemos pasando. Gloria al Señor, aleluya. Si en tribulación, gloria al Señor dice, más no angustiados. Gloria al Señor. La angustia es algo que agobia al hombre. Estar angustiado significa estar turbado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es vivir como una media agonía. Gloria al Señor. Estar cerca de la muerte y no morir. Gloria al nombre maravilloso. Eso lo vive el mundo. Aleluya. Vive la agonía de no tener a Dios. A Dios. Un cuerpo que es el 75, 80% agua. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado el Señor. Cuando está en el desierto, bendito el Señor. Aleluya. El mismo cuerpo pide el agua. Gloria al Señor. De lo cual ha sido creado. Alabado Dios. Por lo tanto, cuando tú sientes sed, tu cuerpo está pidiendo lo que necesita. Alabado el Señor. El mundo. El mundo está grito. Gloria al Señor. Gritos como de mujer en parto. Alabado el nombre maravilloso. Por una comunión, una reconciliación. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Pero no puede obtenerla por sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios encomendó una iglesia. Alabado el Señor. Cual vasija. Gloria al Señor. Tuviera dentro. La excelencia. Y alabado el Señor. De esa redención. Si tú no anuncias. Y abres tu boca. Y dejas ver lo que Dios ha hecho en ti. Al mundo. No puede agradecer. Lo que todavía no tiene. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto. Te da a ti la oportunidad. De que lo hagas por él. Porque así. Le plació. En su excelencia. Alabado el nombre maravilloso de Cristo. Aleluya. Alabado el Señor. Bendito Dios. El mundo está angustiado. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Dios. Aleluya sediento. Aleluya del Señor. Alabanza a Cristo. A la iglesia. Usted y yo.